Nos encontramos en el segundo video de la serie correspondiente al curso de fórmulas de Excel. Este segundo video trata de la barra de fórmulas. Vamos directamente a explicarte en qué consiste y para qué sirve la barra de fórmulas. Vamos a la hoja de Excel. La barra de fórmulas es aquella barra que se encuentra en la parte superior de la hoja de cálculo. Te la voy a mostrar. Mírala, aquí está. Esta es la barra de fórmulas. ¿Cuál es la utilidad de la barra de fórmulas? Tú puedes, por medio de ella, ingresar o modificar la información que esté en una celda. Aquella información puede ser texto o simplemente números o puede corresponder a una fórmula. Vamos a hacer una fórmula sencilla. Igual 5 por 3. Presiono Enter. Aquí me arroja el valor o el dato 15, que es el resultado de la multiplicación que acabo de hacer. Voy a hacer 15 y mira que aquí en la barra de fórmulas me muestra cuál es esa operación o cuál es la fórmula que utilizamos para que me diera 15. Aquí el 15 pues es el resultado final. Si quiero modificar los datos o quiero modificar algo de la fórmula, puedo hacer doble clic sobre la celda o puedo posicionarme en la celda y venir a la barra de fórmulas y hacer la modificación que se requiera. Voy a borrar el 5 e ingreso el 8. 8 por 3 es 24. Muy bien, la barra de fórmulas también tiene incluidos unos botones. Mira, igual y mira que se habilitan estos dos botones. La X significa cancelar. Si yo le hago clic en cancelar, pues simplemente me quita lo que ya tenía o lo que había ingresado en esa celda. Si por el contrario tengo 8 por 6, si quiero permitir o decirle a Excel que esa es la fórmula que voy a dejar, entonces simplemente le hago clic en esta opción que es para introducir en este icono. Le hago clic y me habilita o me acepta lo que yo he ingresado. Claro está, que lo que puedes hacer siempre es ingresar la fórmula y posteriormente presionar Enter. Es exactamente lo mismo. Lo que te explico es netamente informativo para que tengas en cuenta todas las funcionalidades de estos botones. Hay otro botón que me permite ingresar una función. Mírala, aquí está. Ahora, si yo le hago clic, pues me permite insertar cualquiera de las funciones que trae Excel configuradas por defecto. O la otra, mira, voy a ingresar 4 por 9. Y mira, aquí a mano izquierda me aparece un cuadro que corresponde a la barra de fórmulas. Si le hago un clic, mira que muestra diferentes funciones que podemos aplicar. Que básicamente las funciones son cálculos que ya están programados en Excel y que están agrupados o que están almacenados con un nombre. A esto se le llama función. En este caso mira todas las que tiene o las que podemos acceder y tiene la opción más funciones. Que si le hago clic en suma, pues me habilita la función suma y puedo trabajarla. Y me evito tener que ingresarla manualmente. Voy a presionar, cancelar. Y ya tenemos, ya vimos para qué sirve esta otra opción. Y ahora, para terminar este video, la opción de cómo habilitar y deshabilitar visualmente la barra de fórmulas. En este momento la barra de fórmulas la estás viendo, la estás visualizando. Vas a encontrar en algún momento en algún computador que tú te sientes a trabajar que no tiene habilitada o que no ves la barra de fórmulas. O simplemente tú necesitas quitarla por X o Y razón. Lo que debes hacer para habilitarla o deshabilitarla, vienes a la opción vista, menú vista. Y mira que tiene aquí la opción barra de fórmulas. La tiene habilitada o deshabilitada. Mira que si está deshabilitada, pues simplemente la barra de fórmulas no se visualiza. Y para visualizarla nuevamente hacemos clic. Y ya la barra de fórmulas ya la tenemos nuevamente habilitada. Por este video no es más. Quien te habló, Alfonso Lenis de Especialista en Excel.com Nos vemos en un siguiente video de este curso que se llama Fórmulas de Excel. Si consideras que tienes un grupo de personas o algún conocido de que se puede beneficiar con este material, considera compartirlo en tus redes sociales o vía email. Nos vemos en el tercer video de la serie. Chao, chao.